¿Qué significa esto? En septiembre iniciarían lo que es la campaña política para terminar por ahí del 14 de octubre y estar listos para el 18 del mismo. Yo creo que es importante eso. Nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos atendiendo a nuestra gente, nosotros seguimos visitándolos en territorio, eso es lo más importante, estando atentos a lo que ocurre relacionado, como ustedes ya saben, al tema de la pandemia del COVID-19. Yo creo que es algo que estamos sufriendo todo el mundo y aquí en Piedras Negras no es la excepción. Yo creo que es parte de estas elecciones van a ser diferentes, obvio, en ese sentido estamos en espera de las indicaciones que nos vayan a dar de acuerdo a las recomendaciones sanitarias. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos. Lo que más nos preocupa y ocupa es que nuestra gente esté bien, que toda la gente de Piedras Negras esté bien. Y posteriormente ya se irán definiendo los procesos electorales, en este caso la renovación del Congreso del Estado, en el cual estamos seguros que el PRI con el Distrito 2 saldremos adelante y seguiremos impulsando las iniciativas para bienestar de nuestra gente.